y que onda mi gente becha de youtube bienvenidos una nueva vez a este su canal tengo charlis bien señores así como lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy les traigo un pequeño truquito y es como ocultar el segundo tic a una persona en específico a las personas que ustedes quieran ya eso dependerá de ustedes pero en sí yo le traigo este truquito esto es para que por ejemplo si ustedes quieren que una persona no se dé cuenta que ustedes leyeron ese mensaje y o sea que ustedes lo dejaron visto y eso pues aquí yo les estaré enseñando ese pequeño truquillo así que continúen en el vídeo para que sepan cómo hacer todo esto y recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose a este canal dejando un comentario y activando la campanita de notificaciones así que vamos con la intro pa y bien mi gente para hacer este pequeño truquillo vamos a necesitar de lo que es el whatsapp plus en caso que ustedes no sepan cómo descargarlo cómo instalarlo pues aquí arriba en la tarjetita le dejo el vídeo y también se lo dejo en la descripción del vídeo también entonces de esa manera ustedes no van a perder ni sus conversaciones en sus stickers les enseño cómo hacer todo ese procedimiento de una manera fácil y sencilla entonces ya una vez ustedes lo tengan instalado lo que van a hacer es por ejemplo vamos a ingresar a esta conversación que es donde tengo el otro número por ejemplo yo lo voy a mandar un módulo aquí para que vean que es este número por ejemplo aquí llegó lo que es el mensaje entonces de aquí yo voy a mandar un mensaje por ejemplo hola y lo voy a leer del otro número para que vean que se pone azul apó la mente por ejemplo aquí ya yo lo leí verdad entonces dentro del otro y como pueden ver sale que ya lo he leído entonces yo quiero que esta persona este chat no sepa cuando él me envíe un mensaje y no sepa que yo lo leí entonces lo que voy a hacer es que desde aquí yo voy a buscar ese chat por ejemplo este es el chat que yo no quiero que sepa que leí su mensaje entonces le doy aquí y voy por aquí abajo donde dice personalizar privacidad entonces aquí yo lo voy a dar donde dice ocultar tics azules le doy aquí salgo y ahora me voy a aquí este es el que yo no quiero que sepa que yo leí su mensaje entonces voy a mandar cualquier cosa aquí para ver la rampa lo envío y como pueden ver llega el mensaje y ahora me voy aquí y como pueden ver ya yo aquí como quien dice ya leí el mensaje hasta lo voy a responder para que vean vamos a responderlo y ahora me voy al otro ya que los dos respondimos pero no sale lo que es la palomita a su entonces de esta manera hemos activado la o sea que esa persona no se dé cuenta que nosotros leímos el mensaje solamente para un chat ya si ustedes lo quieren hacer para más chat así como un específico alguno chat que ustedes quieran lo hacen de esta misma manera y en caso que ustedes lo quieran activar para todos o sea que ustedes se den cuenta cuando lean sus mensajes que le pongo la palomita azul y ustedes no quieren que se den cuenta cuando ustedes lo lean pues simplemente le dan aquí los tres puntitos se van a mod le dan a privacidad y seguridad y aquí donde dice contactos van a activar esta opción que dice ocultar tics azules entonces esta opción va lo que va a hacer es que nadie se va a dar cuenta cuando ustedes lean un mensaje pero ustedes si se darán cuenta cuando vean sus mensajes obviamente si esa persona no tiene la palomita azul desactivada entonces ya mi gente hasta aquí ha sido todo recuerden que el link para descargar este whatsapp se lo dejo en la descripción del vídeo así que mi gente pues nos vemos en un próximo vídeo así que bye bye